Con mucha bronca, mucha impotencia, rabia, no sé qué piensa el juez al liberarlo a esta gente. Quisiera hacer una marcha mañana a las 9, desde la Municipalidad del Dorado hasta el Juzgado y pedir justicia y explicaciones. En este tiempo, ¿qué te dijeron desde la justicia y de la policía respecto a cómo avanzaba la investigación por la muerte de tu padre? Nada, simplemente nada. Estuve esperando hasta hoy que alguien me dé una explicación, que me digan algo, nada de nada. ¿En algún momento te dijeron que eran estas las personas que estaban involucradas, que eran los responsables? Sí, tanto criminalística como la policía y he tenido una charla con el juez y el juez me dijo que me quede tranquila, de que todo daba, que eran estos los asesinos. Y cuando en esta semana tomaste conocimiento de estos resveses que ha habido en cuanto a la investigación, ¿cómo lo viviste? Con mucha rabia, impotencia, bronca. ¿Te comunicaste con el juez, con la policía, para saber qué es lo que pasó? Sí, me comuniqué con el comisario y el comisario me dijo que queda todo en manos del juez. ¿Qué me da que pensar esto? Que el juez está vendido. Esta marcha que estás organizando, ¿lo vas a hacer mañana, sola a tu familia, convocando a la comunidad en general? ¿Cómo va a ser? Con la comunidad en general. Todo el pueblo del Dorado quisiera que me acompañen, que estén con nosotros, no solamente conmigo, con todos los casos impunes que han quedado, hay muchísimos acá. ¿Crees que hubo arrebato en cuanto desde la policía y la justicia al decir que estaba esclarecido ya el hecho? Sí, la verdad que sí. ¿Se anticiparon demasiado a los tiempos? Sí, se anticiparon. El día que apresaron a estas tres personas, nos dijeron quédense tranquilos, que todo da que son ellos. Así que, ¿qué puedo pensar? Que me tuvieron como boluda, 35 días, esperando a que me digan, no, no son, quedan libres, pagan 100.000 pesos y ya está. Igualmente, cabe mencionar que todavía no están desvinculadas de la causa. ¿Esto te da alguna esperanza? No, realmente ni una. Ya está. ¿Para vos esto se terminó acá? Sí, termina acá. Ahora llega el ADN y seguramente llega negativo, como todo. Y a partir de este pensamiento que tenés, ¿crees que se puede llegar a encontrar a los culpables? No, ya no van a encontrar más a nadie. Después de 35 días, ¿qué van a encontrar? 36 días, ¿qué van a encontrar? Nada. Nada de nada. ¿A quién van a buscar?